Música Estas escuchando las mezclas de Gulam y Drago Un DJ breve junto a Colombia Hay algo que me gusta de Gulam DJ Julián Buitrago Música Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Acuérmelo con tu pelo Con boca, tu pelo Sin tu palabra, tu la pared Acuérmelo con tu pelo Con boca, tu pelo Sin tu palabra, tu la pared Seguimos asistando Y dos Sintiendo dolor Besándonos Seguimos asistiendo Con tu pelo Sin tu palabra, tu la pared I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you out of my heart Can I take you out of my heart? And you could be the love of my life Seguimos asistiendo Y dos Sintiéndonos Besándonos Seguimos asistiendo Y dos Y dos Si que nadie nos vea Y dos 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 Masivo Masivo Guilherme Guilherme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!